En nombre del gobierno bolivariano de la República Bolivariana de Venezuela, le damos la más cordial bienvenida al Salón Antonio José de Sucre, de la Casa Amarilla, del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, al acto con motivo del anuncio de la instalación de la fase pública de negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Agradecemos el apoyo y la presencia de los delegados de los países garantes como Venezuela, Ecuador, Ecuador, Cuba, Chile, Brasil y Noruega. De esta manera, le damos palabras al jefe de la delegación del Gobierno de Colombia, Mauricio Rodríguez, y al jefe de la delegación del Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán, quienes harán la lectura del comunicado conjunto. Buenas noches. Anuncio de la instalación de la fase pública de negociaciones entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional, Caracas, Venezuela, 10 de octubre de 2016. Las delegaciones del Gobierno Nacional y el ELN hemos acordado, primero, instalar el día 27 de octubre en Quito, Ecuador, la Mesa Pública de Conversaciones. Segundo, la agenda de conversaciones se iniciará con el punto 1, participación de la sociedad en la construcción de la paz. Adicionalmente, se trabajará en el subpunto 5F, acciones y dinámicas humanitarias. Tercero, iniciar el proceso de liberación de los retenidos con dos casos antes del 27 de octubre. Además, cada una de las partes hará, a partir de la fecha, otras acciones y dinámicas humanitarias para crear un ambiente favorable a la paz. Agradecemos a la República Bolivariana de Venezuela la hospitalidad brindada para el desarrollo de las reuniones que han llevado a este acuerdo y a los demás países garantes, Ecuador, Cuba, Chile, Noruega y Brasil, por acompañarnos en las mismas y por su apoyo a Colombia en la búsqueda de la paz. Firman por el gobierno de la República de Colombia, Mauricio Rodríguez, Mayor General Retirado Eduardo Herrera Berbel, José Noé Ríos, Julián Areval. Por el Ejército de Liberación Nacional, Pablo Beltrán, Aureliano Carbonell, Gustavo Martínez, Bernardo Telles, Consuelo Tapias. Por el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, Ramón Rodríguez Chacín, Carola Martínez. Por el gobierno de la República de Ecuador, Juan Meriguet. Por el gobierno de la República de Cuba, Rodolfo Benítez y Abel García. Por el gobierno de la República de Chile, Raúl Vergara y Luis Mayra. Por el gobierno del Reino de Noruega, Torlef Cuehn. Por el gobierno de la República Federativa de Brasil, José Solla. Muchas gracias. Gracias. Gracias.